El Consejo Empresarial Brasil-China, CEBC, realizó un seminario en línea para discutir las bases de una estrategia de largo plazo entre ambas naciones. El evento contó con la presencia del vicepresidente brasileño Hamilton Mourao, quien explicó la importancia del desarrollo sostenible para conciliar el avance del crecimiento demográfico y sus consecuencias con la política de protección ambiental, y comentó la importancia de China en este nuevo modelo de desarrollo. Para enfrentar este desafío, pocos socios internacionales tienen la capacidad, los recursos tecnológicos y financieros, como China. El gobierno chino identifica claramente la nueva dinámica de la economía mundial que combina el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. En tanto, el presidente del CEBC, Luis Augusto de Castro Neves, también habló sobre la importancia para Brasil de contar con las bases estratégicas de largo plazo con China. Estas consideraciones parecen relevantes para las actuales, ya que en el futuro cercano debemos tomar decisiones estratégicas en términos de tecnología, que deben condicionar el funcionamiento de la economía brasileña por varios años. El evento finalizó con un panel de expertos sobre estrategias que pueden hacer que las relaciones bilaterales entre China y Brasil sean aún más sólidas. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.